Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. A ver, el Congreso de la República ha votado hoy, ha decidido hoy inhabilitar por 10 años al expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Lo mismo, aunque en menor cantidad de tiempo de inhabilitación, sucede con la ex ministra de Salud, Pilar Massetti, 8 años, y para la ex canciller Elizabeth Astete la inhabilitación es de un solo año. Vizcarra se ha defendido durante la jornada, pero fundamentalmente después de esta votación, por unanimidad todos. También ha sido suspendido Edgar Alarcón después de marchas, contramarchas, dar largas, presentar certificados, cambiar de abogados, tener ahora de abogada a la señora Rosa Bartra, pero finalmente la situación para Alarcón se decantó como tuvo que haberse decantado hace meses. Más adelante va a estar con nosotros también, ojo, pestaña y ceja, el ministro de Salud Oscar Ugarte para hablar del plan de vacunación. Ya nos han hecho llegar nuestros seguidores en las redes sociales una buena cantidad de preguntas que se las vamos a retransmitir al ministro Ugarte. Y luego vamos a conversar con nuestra querida Carmen McEvoy, historiadora ella, muy querida en este programa. Bueno, y les voy a comentar el libro que me ha llegado hoy, La República Agrietada, ensayos para enfrentar la peste, de Carmen McEvoy. Yo lo he empezado a leer y he encontrado un par de cositas muy interesantes para comentarlos con Carmen, para comentarlas con Carmen. Le damos la bienvenida abriendo el programa al señor Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al congresista del Partido Morado, Vocero, además de esta bancada, Daniel Olivares. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Congresista Olivares está por ahí? Sí. Sí, buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver si podemos tener video en algún momento. Van a escuchar ustedes y nuestro público la reacción del señor Vizcarra inmediatamente después de ocurrida la votación en su contra, la inhabilitación por 10 años de cualquier función pública. Con esta votación en los hechos, el señor Vizcarra no podría asumir su cargo de congresista, además paradojas de la vida, ha sido el más votado. Pero él dice que sí. Entonces nos gustaría escucharlo y luego comenzamos la entrevista. ¿Les parece? Adelante, por favor. No nos ha tomado para nada de sorpresa. Nosotros tenemos la confianza de que esta medida se va a revertir en las instancias correspondientes, tanto en instituciones autónomas, nacionales, internacionales, se va a revertir esta situación. Ya hemos presentado un recurso de amparo ante el Poder Judicial. También se ha presentado una medida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a presentar todas las decisiones que corresponden y no tenemos ninguna duda de que esta situación se va a revertir. Lo que queda claro es que este gobierno o este Congreso que ha tomado hoy día esta decisión está deslegitimado. Una institución debe tener legalidad y legitimidad. Yo pongo dos figuras emblemáticas, Merino y Alarcón. No representa a los peruanos. Varias cosas ahí, ¿no? Pero en primer lugar, congresista Pérez Ochoa, el señor Vizcarra sostiene que él puede buscar artilugios legales, amparos, amparos en el Poder Judicial, amparos en el TC e incluso puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su votación. ¿Es para usted lo suficientemente sólida y contundente la votación de hoy que haga que el señor Vizcarra no tenga razón en lo que está diciendo? Jaime, no solamente es el tema de la votación, sino también la pulcritud de cómo se ha llevado el proceso. Esto ha tenido etapas preclusorias, plazos que se han ido venciendo y tiene una pauta establecida en el artículo 89 del reglamento del Congreso. Pero también llama la atención, por ejemplo, que el señor Vizcarra anuncie de que ha presentado una acción de amparo. Él ha presentado dos acciones de amparo. Son dos ya las que están en el sexto juzgado constitucional y que aún no han sido admitidas. Ahora, congresista Olivares, ¿cuánta razón puede tener el señor Vizcarra al señalar lo que está señalando? Si se entiende que la votación del Congreso, pues no hay mayor discusión, salvo que vaya por la vía penal, que es lo que corresponde ahora, ¿no? ¿Congresista Olivares? ¿A qué te refieres con la votación del Congreso, Jaime? Me refiero a lo que ha pasado hoy. La votación que lo ha inhabilitado. El señor Vizcarra dice que no, que él puede todavía sobrevivir y entrar al Parlamento. Bueno, es normal que él quiera encontrar la manera de poder entrar, pero en realidad que se han cumplido todos los procesos regulares. Se le ha citado, se han esperado los tiempos. Incluso la semana pasada se cambió la fecha para poder tenerlo, para que se cumplan los plazos razonables de defensa. Entonces ahora lo que toca es que cumpla la decisión, nada más. Se han seguido todos los protocolos. Pero entonces, ¿qué asidero, y ahí va mi pregunta justamente, puede tener lo que él afirma? ¿O simplemente es una reacción política, una reacción a flor de piel, una manera de negar la realidad o algo por el estilo? Bueno, eso lo debe saber él, más que todo, pero me imagino que después de haber entrado al Congreso va a tratar de pelear su elección, va a tratar de pelear su ingreso al Congreso. Es normal que intente hacerlo, pero la parte técnica legal se ha cumplido. Se han cumplido todos los pasos para poder seguir este procedimiento. Se han presentado las denuncias, se ha escuchado la defensa, se han escuchado los argumentos y al final, más allá de las opiniones unas u otras, por las diferencias de los castillos que se han dado, lo que se ha decidido para el señor Vizcarra es regular, es de acuerdo a las normas. De acuerdo a la norma, perfecto. Ahora, congresista Pérez, vamos al detalle de lo que señala el señor Vizcarra como defensa, luego de lo que el Congreso ha decidido. ¿Una acción de amparo podría acaso regresar al Congreso al señor Vizcarra? Algunos sostienen eso, no solo el señor Vizcarra, he estado leyendo algunas reacciones, gente experta en la materia, abogados, abogadas, que sostienen que podría eventualmente con una acción de amparo volver al Congreso o incluso con una decisión del TC y, como dije hace un momento, también una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es o sería eso posible? Lo que muy bien menciona el colega Olivares es justamente eso. Se han cumplido cada uno de los pasos establecidos, los procedimientos. La argumentación, el señor Vizcarra puede tener todas las aristas que él le pueda configurar, todas las estrategias que él pueda utilizar. Sin embargo, lo que va a tener que merituar el juzgado que pretenda o que busque admitir estas acciones de amparo, tiene que encontrar asidero, tiene que encontrar que los fundamentos que exponen en su pretensión realmente cumplan los presupuestos procesales para poder primero ser admitidos y luego que se le pueda otorgar la razón. Ahora, hay otro argumento que ya es mucho más político y, según el señor Vizcarra, más votos ha obtenido él el domingo 11 de abril que los votos que lo han llevado a esta situación de inhabilitación. O sea, votos contra votos. Cientos de miles de votos contra, en el caso del señor Vizcarra, han sido 86 los votos que lo han inhabilitado. ¿Eso podría generar algún tipo, alguna epidérmica confusión en cierta gente, cierto sector de la gente o incluso los que votaron por el señor Vizcarra? ¿Qué le diría usted, congresista Pérez, a los votantes del señor Vizcarra? Que no son pocos, ha sido el congresista más votado. A los votantes del señor Vizcarra hay que decirles que se respeta su voto y que justamente los ciudadanos, cuando vamos a las urnas, escogemos y votamos por una de nuestras preferencias. Pero también hay que aclarar lo que acaba de manifestar hace unos minutos en un medio de comunicación, que no se ha llegado a los votos que lo vacaron. Lo que el señor Vizcarra parece que se ha perdido la parte donde la mesa directiva ha leído quiénes están habilitados para votar y quiénes están descontados. Hoy día no ha votado la comisión permanente porque así lo establece el reglamento y no es que haya habido menos votos que los que se obtuvieron para sus vacanas. Ahora, congresista Olivares, usted sostiene, al igual que el señor Pérez, que se han cumplido con todos los pasos. Pero lo que dice Vizcarra es que no lo han escuchado, que ha sido la primera citación en el Pleno y que no lo han escuchado. Y su abogado, flanqueándolo, dice que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y ahí también quizá algún descargo luego del señor Pérez, que en la subcomisión le dijeron a Martín Vizcarra de genocida y asesino para arriba, que han ofrecido pruebas y que no se las han recibido. Entonces, si es que se han cumplido todos los pasos, esto que dice el señor Vizcarra, congresista Olivares, ¿es falso o qué? A ver, sobre la acusación, sobre lo que ha pasado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, puede responder mi colega Carlos, porque él ha estado ahí, yo no soy parte de la Comisión de Acusaciones. Pero sobre los calificativos, ahí sí yo creo que tengo algo que decir. Creo que no le hace un favor justamente al proceso que se mezclen tantas cosas. Aquí estábamos calificando la sanción al señor Vizcarra por la cuestión de la vacunación, por el VacunaGate y por ese tema específicamente. Pero hoy día, si uno escucha el Congreso y si uno escucha las comisiones donde ha sido parte, se mezclan una serie de cosas, que las camas suces, que el oxígeno, que los temas de vacancia de noviembre. Entonces, eso no le hace un favor a la causa y a la limpieza del proceso. Yo como procesalista veo que se mezclan un montón de argumentos y más bien le facilitas el trabajo al acusado, porque va a poder decir que esto es un cargamontón, que se le está acusando un montón de cosas que en realidad no eran parte del proceso. Entonces, creo que más bien le hacen un favor, no se le hace un flaco favor, digamos, a la causa. Mezclar tantas cosas y meter tantos calificativos, insultos incluso, creo que no funciona así. En un proceso no funciona así. Entonces, creo que se le facilita el trabajo más bien al acusado, como en este caso. Ahora, toca el descargo del congresista Pérez. ¿Qué es lo que pasó? Según el abogado del señor Vizcarra, en su comisión o en su subcomisión, al señor Vizcarra le han hecho genocida, le han hecho asesino, que han presentado pruebas y que no le han aceptado las pruebas. Bueno, respecto a los calificativos que algunos colegas puedan haber proferido a lo largo de este proceso, de hecho hay que rechazarlos. Yo creo que estos procesos, como bien dice el colega Olivares, tienen que desarrollarse con toda la limpieza posible. Sin embargo, a veces la indignación de algunos colegas les ha ganado y quizá han exagerado en estos términos. Sin embargo, en términos puntualmente procesales, de plazos, de etapas, todo se ha cumplido rigurosamente. Obviamente se va a buscar la quinta pata al gato cuando lo que aquí ha sucedido es un juicio político. La defensa también tuvo que ir por ese lado, por el lado político. Y lo que busca una inhabilitación de Jaime es separar a aquel alto funcionario que no ha dado la talla, es ponerlo a un lado y decirle, ¿sabes qué? Un momento, cuando tú has tenido la oportunidad de estar al servicio de la patria, no lo has hecho bien, te has excedido. Por lo tanto, pues hay otros ciudadanos que sí lo pueden hacer mejor y tú mantente al marco. De acuerdo, pero mire, lo que está explicando hace un momento el abogado del señor Vizcarra, esto de genocida, asesino, bien podría ser parte, porque el señor dice que se va a ir a la Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana. Si le han dicho genocida, le han hecho asesino, él puede decir, yo soy un perseguido político. No cree que se extralimitaron, digamos, no pudo usted poner orden en la Comisión. No hacía falta, ¿no? ¿No era necesario o sí? No, no era necesario. Yo no recuerdo ese episodio que ahora menciona el señor Vizcarra. Yo no lo recuerdo. Estoy citando al abogado, Ugas. La oportunidad de llamar al orden se ha hecho, Jaime. Yo considero que también están buscando una victimización por ese lado. Y respecto a lo que decía Daniel, de que se están mezclando algunas cosas. En efecto, quizá para darle más contundencia al debate de hoy, algunos colegas han traído conclusiones del informe de la Comisión Multipartidaria. Pero eso no es ir contra el proceso. Al contrario, es darle peso y claridad a los congresistas para que puedan ejercer mejor su voto con mayor consecuencia respecto a los hechos acontecidos. Ajá. Ahora, congresista Olivares, el señor Vizcarra ha señalado o ha vuelto a usar el argumento de que este Congreso está deslegitimado fundamentalmente por diciendo que es una venganza, ¿no? No sé. Pero por lo menos lo expuesto y lo que hemos podido escuchar tiene todo sentido. Es decir, ha sido una vacunación subrepticia, le engañó a la gente. La señora Mazzetti, bueno, con esas desafortunadas declaraciones que la van a acompañar por muchísimos años del capitán, el último que abandona el barco y todo eso, ya se había vacunado. Pero el señor Vizcarra vuelve a hablar de Merino y de Alarcón. Ahora vamos a hablar de Alarcón. Pero como que si están Merino y de Alarcón, entonces el Congreso no es legítimo. ¿Ese argumento tiene algún tipo de, digamos, de explicación o de sustento? A ver, son dos cosas que hay que separar. Por un lado, este es un señor que es un expresidente, es un presidente que se vacunó a escondidas y su ministra se vacunaron también y mintieron sobre esto. Y esto de acá, en cualquier lugar del mundo, merece un castigo. Esa es la parte objetiva, los hechos, digamos. Está la parte política, donde efectivamente hay congresistas que se suben al coche en este tema y tratan de validar cosas como la vacancia de noviembre, por ejemplo, que tenía que ver con otro tema completamente distinto. Y ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas. Y ahí es donde él empieza a construir su caso para poder irse a reclamar a las cortes afuera, a pedir sus amparos. Y creo que más bien esa parte política es la que él quiere meter. El señor Vizcarra quiere meterla acá porque le conviene. Le conviene en su defensa que esto se convierta a un tema político totalmente. Porque si lo dejamos limpio en una cuestión de se vacunó a escondidas de la gente en un momento donde no tenía que hacerlo. Claro, punto. Ya está. Entonces, creo que meter la parte política es una estrategia. Y digamos que uno corresponde al otro, ¿no? Porque al final, claro, el señor Vizcarra quiere que más bien esas cosas queden en acta, digamos, como ustedes los abogados dicen, ¿no? Pero, a ver, lo que le preguntaba al señor Pérez. ¿Es posible que con todos estos adjetivos, con, digamos, hacerle el juego a algunos señores como Merino, Burga, Larcón, etcétera, y hablar de la vacancia y tal, le está haciendo un favor a Vizcarra para que presente una cuestión en la Corte Interamericana, por ejemplo? Yo supongo que va a tomar esos argumentos, pero lo que está en el fondo y lo que tiene que evaluar o merituar cualquier órgano que pretenda encauzar esto va a tener que ser cuáles son los procedimientos que se deben seguir y si estos se han cumplido rigurosamente. Los otros son apreciaciones personales, individuales, de algunos congresistas que hayan podido dar una opinión a su hijo. La misma pregunta para el congresista Olivares. Sí, yo creo que se facilita, ¿no? Al haberlo hecho desde el Congreso, no es por las curas que el señor Vizcarra ahora agarra esas palabras, porque justamente se le facilita al haberle hecho un apanado político ahora en la tarde y no habernos quedado solamente en la parte específica. Yo sé que cuesta, yo sé que hay mucho resentimiento también de muchos colegas hacia él, muchos de esos resentimientos válidos también, pero hay que pensar un poquito más allá de eso, más allá de lo personal y estratégicamente creo que se le facilita en el caso a un abogado como el abogado del señor Vizcarra, porque se vuelve una, se siente ya apanado político, ¿no? La gente va diciendo y uno puede verlo en las redes. Pucha, ¿qué tal apanado que le han hecho a Vizcarra? Se siente, si nos hubiéramos limitado a simplemente decir, señor, usted se vacunó a espaldas de la población mintiéndole a todos los millones de peruanos, queda inhabilitado y punto, hubiera sido mucho más difícil para el señor Vizcarra victimizarse y a su abogado levantar banderas políticas. O sea que esto, digamos, una interpretación libre mía, podría dejar una estela de argumentos a favor de Vizcarra. Bueno, eso lo verán los abogados, lo verán los jueces, lo que hemos tratado de hacer, la mayoría de congresistas es seguir las normas, como ha dicho el colega Carlos, han seguido los procedimientos en la comisión de acusaciones, los plazos que son de las cosas más importantes que hay que cumplir y creo que por ese lado el proceso está limpio. Bueno, digamos que la reacción del expresidente Vizcarra es normal porque se ve en un callejón sin salida, pero bueno, hay que tratar de no seguirle el juego político, porque esto de acá no trata sobre política y no hay que llevarlo más allá de lo que es, que es un engaño a todos los millones de peruanos de un presidente que se vacunó a escondir. Ahora, en el caso de Edgar Alarcón, digamos, parió Paula, por fin, después de mucho tiempo, ¿no?, de largas dilaciones, justificaciones, cambios de defensor, ahora ha tenido su defensora la señora Bartra, diez meses, diez meses para que se apruebe, entiendo que es una de tres denuncias y las otras dos, ¿cuándo? El que quiera responda. Bien, sí, ha habido bastantes estrategias dilatorias, creo que los abogados se están poniendo de acuerdo en eso, o uno copia al otro, o a lo mejor ya pues es una práctica corriente. Sin embargo, importan los resultados, Jaime. Hoy hemos también llevado, y aquí es un caso especial porque se trata de un colega que ha venido arrastrando tres denuncias, una de ellas ya llegó a un resultado final. Es más, también el señor Alarcón ha sido separado del Congreso de la República, son en realidad dos hechos bastante relevantes sobre este tema. Por un lado, él está siendo puesto en manos de la justicia, pero por otro lado también se lo ha apartado del ejercicio de la función como congresista de la República. Y en cuanto a las otras dos denuncias, ya una tiene un informe de determinación de hechos y pertenencia de pruebas, y la otra, en los próximos días, el congresista Rubio Gariza presentará también su informe correspondiente y procederá con la audiencia. Entonces, seguimos trabajando ese tema. Y esto también abona a favor de que aquí no se trata de solamente un caso o un político peruano, sino de que aquellos que han transgredido nuestra normatividad, aquellos que, siendo altos funcionarios, han recorrido un camino retorcido, están siendo sancionados. Ahora, congresista Olivares, finalmente, ¿qué va a pasar con las otras dos denuncias? ¿Las va a ver el próximo Congreso o se van a ver en este Congreso? Porque al paso que vamos, ¿diez meses para una denuncia? Bueno, se deberían ver en este, porque no son denuncias pequeñas. Peculado, doloso, el caso temerario del crimen, son cosas bien complicadas. Ahora ya hemos visto al ex congresista Larcón. Primero dijo que tenía COVID, luego que renunció a su abogado un día antes. Ahora quería suspender nuevamente el proceso porque su abogada no había tenido suficiente tiempo. Entonces, creo que no hay que aceptar estas dilaciones de una parte y, más bien, yo creo que estoy seguro, más bien, que mi colega Carlos va a avanzar rápidamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales porque ya, digamos, queda poco tiempo en este Congreso y este Congreso tiene que terminar la tarea que empezó. Ya empezamos un proceso pues hay que terminar. Y en este caso, bien en todo caso que se haya suspendido al congresista Larcón porque no daba ninguna señal de querer colaborar con el proceso, sino más bien poner trabas para que no suceda. ¿Recoge el guante, congresista Pérez? ¿Va a avanzar usted con el señor Larcón o no? Yo no lo tomo como un guante, sino al contrario, ¿no? El reconocimiento de que estamos haciendo el trabajo, que estamos haciendo la tarea, ¿no? Claro. Sí, el compromiso está. No solamente tenemos esos casos, tenemos otros más. Y en las semanas o meses que todavía nos quedan, yo creo que sí, con la misma exceleridad, con el mismo cumplimiento de plazos, vamos a sacar adelante otras de nosotros. Muy bien, ha sido un gusto poder conversar con ambos. Muchas gracias a Daniel Olivares del Partido Morado y al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales Carlos Pérez Ochoa, hablando de lo que ha sido, sin duda, el tema del día. La inhabilitación de Martín Vizcarra, de dos exministras, Naceti y Astete, y además la suspensión después de 10 meses de Edgar Larcón. Que tengan muy buenas noches los dos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Muy bien, vamos a ir a la pausa y no se puede perder lo que queda del programa. Esto es solo el comienzo. Estará con nosotros el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Hay un montón de preguntas. Voy a tratar de resumir. Hay varias que se repiten, es verdad, ¿no? Están preguntando mucho por vacunas en regiones, están preguntando por los adultos mayores de 70 años. Es decir, y hoy ha sido la primera jornada con el nuevo esquema de vacunación. Viene el ministro de Salud, Óscar Ugarte, y luego viene la historiadora Carmen Makevoy para mirarnos en el espejo de la historia a propósito de la historia nuestra, ¿no? De la historia nuestra, caballero. Y dice así, La República agrietada, ensayos para enfrentar la peste de Carmen Makevoy. Su última publicación nos ha llegado el día de hoy. La vamos a comentar. Hay un par de apuntes allí, porque nada está dicho.